¡Vayan! ¡Para acá los chamás! ¡En Bogotá! Yo cogí el pincel y las acuarelas Para pintar, para pintar Para pintar, para pintar Como es imposible dibujar el tiempo Como es imposible dibujar el tiempo Pinte el arcoíris, pinte el firmamento Para recordarte tan solo un momento Y esto es para Ecuador Gonzalo ¡Quita la borra! ¡Vayan! Ay, di babaloi, como yo te quiero Ay, di babaloi, como yo te quiero Si tú eres mi sol, si tú eres mi cielo Si tú eres mi sol, si tú eres mi cielo Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay enero Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay enero Ya que siempre he sido pa' ti un prisionero Y de tus amores no he sido el primero Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay enero Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay diciembre Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay diciembre Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay diciembre Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay diciembre Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay diciembre Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay diciembre Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay diciembre Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay diciembre Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay diciembre Pa' mí no hay diciembre, pa' mí no hay diciembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!